Esa política útil, 100% municipalista, que hemos querido humildemente desarrollar desde Más Madrid Ganar Móstoles, funciona bajo un principio rector tan sencillo como predecible. Para reforzar los servicios públicos, para promover el rescate social de las personas con solidaridad, con justicia social y con igualdad de oportunidades, para dar respuesta desde lo público y desde las instituciones y articular las mejores soluciones, nuestra mano llevará siempre un guante de seda. Para hacer un mal uso del dinero público, brindar privilegios, conceder prebendas o utilizar las instituciones para la defensa de intereses particulares, tendremos siempre un puño de hierro. Consideramos muy positivo que estos presupuestos tengan como uno de los ejes centrales de inversión la vivienda pública, con dos millones y medio de euros. Me ha parecido escucharle al concejal de Hacienda que hablaba de dos millones. Son dos millones y medio. Si yo no estoy mal informado y espero no estarlo, francamente. La vivienda pública, como sabemos, es uno de los principales problemas sociales de nuestra sociedad que nunca consiguió convertir en un principio efectivo que diese protección a todas las personas el artículo 47 de la Constitución española. Y ya va siendo hora. Por eso celebramos que la inversión en vivienda pública y social sea uno de los elementos constitutivos y centrales de estos presupuestos. También que hayamos logrado la inclusión del Centro Cultural y Juvenil del PAU IV. Creo que sería un éxito de esta corporación que lográsemos terminar el mandato, habiendo conseguido el centro de salud que tantas veces hemos reclamado a la Comunidad de Madrid, que es la Administración competente y que tantas veces ha repetido que va a venir, pero que nunca llega. Y también la dotación del Centro Cultural y Juvenil del PAU IV. Estamos convencidos que esas dos dotaciones generarán, a su vez, un atractivo que hará multiplicar las dotaciones, el sector comercial y la vida en comunidad en el barrio de Móstoles Sur. También la inclusión de nuevos programas culturales. Saben ustedes que el Senado declaró hace no mucho tiempo, unos meses, la cultura como actividad esencial. El sector artístico y cultural ha sido, junto a la hostelería y otros, uno de los sectores que más ha sufrido esta crisis sanitaria. Y es por ello que debe verse reflejada, potenciada y promovida desde las instituciones. Porque creemos que, además, juega un papel indirecto muy importante también, que tiene que ver con la mejora de la autoestima popular. Han sido tiempos muy duros, de muy malas noticias, donde muchas familias siguen viviendo entre la angustia y la preocupación. Y por eso es importante hacer elementos y utilizar la cultura, que sirve para ello, como una forma de trabajar la autoestima popular. También consideramos muy positivo en la línea de creación de empleo y en la reorientación verde del modelo productivo de nuestra ciudad, que haya sido recuperado el proyecto para la construcción del segundo District Heating, el cual generará empleo de calidad, ayudará a cumplir los principios de reducción de gases de efecto invernadero del Pacto de los Alcaldes y a tener un proyecto orientado hacia la transición ecológica en nuestra ciudad, sumado a la oficina de rehabilitación energética. Una apuesta estratégica de largo plazo que no debería ser descuidada. Miren, en 2020 la Unión Europea ha aprobado fondos por valor de 100.000 millones de euros basados en proyectos de economía verde y rehabilitación energética. Debería de haber toda una sección destinada a lograr captar fondos europeos y a desarrollar proyectos en esta línea, en un municipio como el nuestro, tan necesitado por otra parte de una renovación en su parque de viviendas. También consideramos importante, aunque quizás a primera vista no lo parezca, la introducción de un servicio público de alquiler de bicicletas homologable al que ya existe en otras ciudades, como Madrid, como Valencia, como Barcelona, como Rivas, Bacia Madrid, y que viene a introducir un elemento de transformación en la movilidad y la accesibilidad urbana, universal y sostenible. En nuestra ciudad, actualmente, el 87% de las emisiones de gases de efecto invernadero del sector transporte están vinculadas al transporte privado y solo un 13% al transporte público. Como ya he comentado antes, creemos que este presupuesto es un buen presupuesto si tiene una alta ejecución. Si no la tiene, pues es, como todos los demás, un conjunto de papeles.